Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Mario Kart Vamos a seguir con los nuevos circuitos, estamos en un nuevo día Vale, la última que hice fue la roca, vale Vamos a ponernos a Toad, por ejemplo, si eso me paso al juego, claro Vamos a ver si tengo algún coche nuevo Mira, vamos a probar esto, la CiberMoto No me llama mucho, no tiene pinta de ser muy allá Pero bueno, vamos a llevar estas ruedas, no tengo nada nuevo, así que nada, vamos a darle con esto Ni me fijo en lo que hay Vamos con la Copa Luna Lunala, no, Lunala no, eso es un Pokémon ¿Queréis una palomita? Una palomitita Bien sana Echa al microondas Un maíz normalito Al microondas se hace Deluxe Ray Berlín, ponía No me he fijado bien Le he dado sin más Salimos con Turbo Mierda Me pe... A ver, no sé bien Vale, no tenía que haber hecho derrape hacia ahí Mierda Qué mal Es que claro, estos nuevos circuitos como que no son nada intuitivos Como hay tan... Suelen tener opciones Ah, pensé que lo saltaría No me parecen intuitivos para hacer buenos derrapes y demás Mira, he tenido ahí suerte que se ha comido ese... El... Joé, macho No me des, no me des, no me des, no me des, no me des Mira, uno va justo de frente Y le doy Mira, ahora sí que hubiese sido buen Turbo Ah, cogí Es que claro, hay múltiples opciones en estos Y es complicado decidir qué hacer A la hora de los derrapes Uf, ahí me he liberado de esa bananita No sé ni cómo A ver si capaz de... No Ah, me quitaron el Turbo Qué perrúneos Vamos a ver Voy primero Pero no sé cuánto me queda de carrera Vamos en la segunda vuelta Vamos a llevarla a la bananita detrás Que nos conocemos No me lo puedo creer Me tienes que aplastar, tío Uf, me ha salvado ahí un poquito ese caparazóncito azul Que no venía por mí Vamos allá A la izquierda Y ahora derrape hacia el otro lado Que no me sirve de nada Porque lo cojo fatal He tenido ahí suerte Y... Finalísimo Y... Igual Luigi me lo quita ¡Ah! Qué perro Bueno Segundo puesto Viendo lo que me está pasando en los últimos vídeos Creo que no está mal Vamos a intentar grabar Hoy el vídeo de... Todos los que nos quedan Que tengo algo de tiempo A ver si se puede O si no se puede A ver Podemos enviarle... Un mensajito Jardín de Peach Creo que lo siguiente que voy a grabar No sé si alguno llegará hasta este punto Porque veis poco mis vídeos El Guardian Tales Lo tengo ahí pendiente Dos mundos A ver este derrape El Guardian Tales Que tengo ahí pendiente Porque como estaba el Zelda Tenía el Mario más Rabbids Y tal También tengo el Temtem El Temtem pretendía jugarlo sin grabar La verdad No os voy a engañar Vaya jardincito chulo, ¿no? Tiene aquí Luigi ¡No! Quería lanzarlo ¡Qué fallo! Se me ha resbalado el dedo, creo Porque no quería darle Ya que lo has soltado Pues te doy ahí El caparazóncito rojo Y otro para ti Igual Luigi Que me has fastidiado antes Adelantándome ¿No veis? Este es menos problemático ¡Eh! ¿Cómo me has adelantado así, chaval? ¡Caliente! Llévate a alguien por delante Que no sea yo ¡Chau, chau! ¡Jue! Esto me ha fastidiado ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! Que... No había llegado La Tintan ¡Megda! Nadie da con el... Boomerang Y me tienen que dar a mí Está el de Ana O dos veces Al de Ana ¡No me lo puedo creer! Y me da hacia atrás Un caparazón rojo Es que me han dado huevos, tío Lo que no me pasa a mí Mira que soy malo, ¿eh? Pero... Tampoco Vamos Cuarto puesto Por aquí no hemos pasado antes Buah, que mal El doble Y este... Tengo que usarlo bien Lo he usado mal Lo he usado fatal Pensé que era ya Para la línea de meta La verdad Es que este nunca lo he jugado Tercero Cuarto ahí al final Me ha adelantado uno Cago en la mar ¡Qué mal! No salgo convencido De esta carrera, ¿eh? No me mola He lanzado un mal ahí Al final me he precipitado Con ese... Con ese champiñón Con ese turbo No mola, ¿eh? No me mola este resultado Al día de los regalos Pero claro El no conocer el circuito Cómo es el final Porque hemos dado dos vueltas iguales Y una que ha cambiado por completo No mola Y esta moto... Bueno Ni fu ni fa Vamos a ir por aquí arriba No sé qué habrá Un turbito Le da ahí el caparazóncito rojo a ese A mí no Uf, qué chungo esto, ¿no? Con esta moto Los giros de cambios de... No son fáciles ¡Eh! ¿Por qué me tiras así? ¿Me ha llevado solo? ¡Mierda! A ver por abajo Cómo es Vamos a ver por abajo Cómo es Tengo un turbito Que seguro que me quitan Antes de que lo... ¡Eh! ¡Pero hacia el otro lado! ¡Perro! Me toca gastar ahí Inútilmente El... Champiñón Buah, qué mareo Creo que no me... Renta He dejado ahí el plátano un poco precipitado Creo que me ha gustado más ir por abajo, ¿eh? Bastante bien esta carrera Aunque ahora se me complicará Estamos ya en la última vuelta Rayito En la tinta Me quitan esto No cojo objeto Y me viene a por mí No me lo puedo creer No me llega, no me llega, no me llega ¡No me llegó! ¡No me llegó! He sido muy rápido Yo que el caparazón Me llevo la victoria Pero no es el primer puesto Me he caído No era esta sendarcoiris la que tenía Que si saltabas Te sal... Con un turbo Te... Te zampabas como una vuelta entera, ¿no? No, no es esta, no es esta Había una Que había... ¡Ole, qué bien! ¡No! ¡No me voy! La parte de la luna Es lo que peor llevo yo En esta de aquí En esta parte de aquí No me fastidies No me ha afectado No me lo puedo creer No me había afectado, ¿no? El rayo No sé por qué... Motivito Como dice mi hijo ¿Por qué Motivito no puedo hacer? No sé qué Vamos a hacer ya el derrape No me lo puedo creer No me des Caparazóncito Está aquí igual Luigi, ¿eh? Me saca tres puntos Y le adelanto Serían dos ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Pero qué turbo es ese? ¿Qué impulso has recibido ahí al final? Me deja de tercero ¡Qué perro! Bah Me indigno, ¿eh? Una copita de plata Me... Debería recibir No sé qué turbo recibió ahí Injusto completamente Se choca conmigo y recibe el turbo No me lo puedo creer ¡Ah! No sé, no sé Dejadme en comentarios ¿Qué opináis vosotros De ese final de Waluigi? ¿Había ganado? No, porque Sería... Seguiría ganando por un punto Estoy pensando yo Bueno, pues nada, chavales Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Os recomiendo que comáis palomitas Porque están buenísimas Y nada, una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo ¡No me falléis! ¡No me falléis! ¡No me falléis! ¡No me falléis! ¡No me falléis!